Hola, señores de Chica Noticias, y en el marco de esta socialización del Plan de Desarrollo Departamental siguen participando los diputados, uno de ellos, el diputado Leonardo Villadiego, del municipio de Sagún, La Sabana, del Departamento de Córdoba, hay un tema puntual, la salud, el Hospital San Juan, de esta localidad que atiende a mucha población. Bienvenido, diputado de Chica Noticias. ¿Cuál es esa solicitud, esa petición que le ha hecho usted al gobierno departamental? Muchas gracias, Kevin, por la participación. Hoy acompañando aquí al gobernador Erasmus Zuleta y a su comitiva en ese organigrama del Plan de Desarrollo. Una de las peticiones que le hicimos el alcalde del municipio de Sagún, Jairo Balmaceda, y Leonardo Villadiego como diputado, es que ese hospital del municipio de Sagún sí se ha intervenido. Que no se queden esas peticiones que hicimos en campaña, que el hospital del municipio de Sagún se busque unas soluciones reales. Los compromisos hicieron una nueva sede, un hospital de tercer nivel. Hoy dejamos una petición escrita tanto al alcalde Jairo Balmaceda como a Leonardo Villadiego para que esa nueva sede sí sea una realidad y para que esas problemáticas hoy, a nivel de salud que tiene nuestro municipio, sí sean hoy en este Plan de Desarrollo, tenidas en cuenta y que se busquen unas soluciones inmediatas. Dice la misma comunidad, ¿no? Hay muchas quejas con la prestación del servicio de esta... Hoy día yo creo que además del tema del agua, que sabes que es una problemática que se tocó a fondo, ese tema de la salud del hospital de Sagún es algo que pide a grito nuestro municipio. Yo creo que buscándole una solución a la salud, el municipio de Sagún y los habitantes del municipio de Sagún van a estar más tranquilos porque el dolor de cabeza es que hoy vamos al hospital y tenemos que transportarnos al municipio de Montería porque en el hospital de Sagún hay muy pocas condiciones hoy y es más, como lo comentó el gobernador, hoy esos hospitales no se sabe si quién llega peor, si el paciente o si la infraestructura en la que se encuentran los hospitales. Por eso creo que no hay que buscar culpables ni buscar una persona responsable, sino buscar soluciones inmediatas para que el hospital de Sagún sí sea una realidad y se pueda solucionar esa problemática, ese derecho fundamental como es la salud. Es el diputado Leonardo Villadiego a través de Chica Noticias en el marco de estos encuentros, socialización del plan de desarrollo departamental para los próximos cuatro años.